Hola a todos, bueno, hoy un vídeo para dar un consejo no comprarse la nueva edición de Uncharted para la PS4 Sony, como siempre, está contando sus pipas, sus pipas, con sus piperos y están contando cosas como que no afecta a la edición para coleccionistas ni que tampoco afecta a toda la edición normal Bueno, pues acabo de llamar a un amigo mío que tiene que ver con unos grandes almacenes españoles y me ha dicho que sí ha habido devoluciones en ese gran almacén español que todos sabéis el nombre, lo más que no digo el nombre porque como no me pagan no pienso hacer publicidad o propaganda, como dicen los viejos para ese gran almacén español que tiene tiendas en España y en Portugal Bueno, las devoluciones han sido brutales, ya os lo digo directamente Peta por más Bueno, para el que no me crea que se vaya a Amazon y vea lo que hay Es alucinante Como Amazon a nivel mundial está teniendo unos problemas con este juego brutal Con lo cual mi consejo es que de momento el que quiera tener esto que tengo yo delante remasterizado Se espera un poquito ¿Vale? Parece ser que petan Los discos A uno le peta el primero Y ya no puede ver más O sea, peta todo El tema es gravísimo Y Sony, veremos a ver cómo responde Por lo que cuenta la gente, Amazon está respondiendo muy bien Que es donde está el tema más detectado Yo os diría que de verdad, eh O sea, si por la razón que sea en esta vida No los tenéis Y tenéis una Playstation 3 Os los compráis los tres de segunda mano Y vais a ser mucho más felices Porque además, por lo que he visto yo El Uncharted remasterizado este No vale la pena Ni por su precio, ni por nada Y encima, peta Luego es un desastre Bueno, pues aquí dejamos Con esta visión Que he puesto Aunque no tenga nada que ver Con lo que he hablado Porque estos discos Funcionan perfectamente Por cierto Un recuerdo Este Me dio problemas No pasaba una fase Hasta que una de esas Descargas De los señores de Sony Hizo que funcionara Debía tener un bug Os estoy hablando de hace muchos años Cosas curiosas Pero bueno Aquí tenéis los tres Tres juegazos Como dicen los piperos Y vale la pena Pero yo creo Que vale la pena de momento En Playstation 3 Y poquito más Que la semana que viene Haremos algún otro vídeo Pero este es Un no absoluto Uncharted Collection Un no absoluto Al precio Y un no absoluto Algo que se puede conseguir Mucho más barato Para una consola Que se ve también Como se puede ver Al final Es alta definición Más o menos Que no vamos a hacer De esos bobos Que tiene esa adoración Al 4K Vale Un abrazote Toque 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 Ahora